Música Estudios amados por jugar y por anotar también, ¿no? Y se dio, pero pues lastimosamente no se no entró, ¿no? Bien, bien, muy bien. Muy tranquilo ahora por haber tenido unos minutos ahí. Y ahora acoplándome ahí al grupo y así que muy tranquilo por este debut, ¿no? Muy importante, ¿no? Así que hay que seguir trabajando para poder seguir sumando. Bueno, me sentí cómodo con la confianza de los mismos compañeros. Me dieron que jugara, que jugara con la confianza que todo el equipo me dio. La confianza del profe es lo que importa también, la que te da mantenimiento en la cancha. Y nada, jugar con Colo Colo es lo más rico y con las garras y pasiones que es jugar, ¿no? Es lo más lindo eso. Viendo después antes de pelotero y ahora dentro de la cancha jugando, es lo más lindo. Sí, quedamos punteros y jugando bien, creo que, como dije antes, en otro medio, que la verdad estamos agarrando un poco esa idea de atacar, esa idea de jugar y tratar bien la pelota y tratar de defendernos bien, ¿no? Creo que lo hacemos de la mejor manera, tratando de improvisar un poco ahí con Claudio, pero bien, contentos porque el triunfo nos sigue poniendo ahí ahora en la punta para estar un poco más tranquilos. Sabemos nosotros en Colo Colo tenemos obligación de atacar, obligación de presionar, pero sí cuesta siempre al principio, pero ahora ya gracias a Dios lo estamos logrando, estamos haciendo el fútbol más fluido que queremos y la verdad que en ataque estamos generando otra vez ese peligro que queremos lograr. Bien, yo la verdad destaco esta clase de rivales que salen a jugar, que tienen ambición, a veces las excusas de meterse atrás y defender, a mí sinceramente no me cierran esas ideas y por eso destaco lo que hizo Colo, un equipo que se paró, que hizo jugar y bueno, lógicamente nosotros tratamos de aprovechar el juego que también ellos brindan, comprensión alta, pero un rival muy para destacar de su trabajo. Bueno, a mí en modo general me parece que el primer tiempo fue un buen partido el que hicimos, más allá, ¿no es cierto?, del resultado y los goles que obtuvimos, ¿no es cierto?, creo que además el juego fue muy parecido a lo que veníamos haciendo tanto en el partido con Guachipato como en el partido con Ñulense, un equipo, el de Concepción, que es distinto a lo que plantea, ¿no es cierto?, a lo que planteó Guachipato y lo que planteó Ñulense y en ese aspecto me pareció que fue el primer tiempo un buen partido en términos de control del juego, de generación de situaciones de gol, de los goles que se hicieron, en ese sentido me pareció que fue un partido, bueno, después con las modificaciones, ¿no es cierto?, la entrada de Christopher y de André y el retraso de Martín a la posición de volante como que un poco nos acomodamos más en el juego y en ese sentido me pareció que de ahí en adelante como que controlamos mucho más el partido, pero así y todo me pareció que podríamos haber hecho algún otro gol el segundo tiempo, me pareció que lo de Cristian fue destacado, tanto ofensiva como defensivamente, creo que hizo un muy buen partido, para hacer su primer partido en primera edición me pareció que lo hizo de buena manera y seguramente va a ir creciendo con el tiempo a medida que vaya teniendo posibilidad de poder jugar. Y lo segundo, lo de Christopher, me pareció que también para hacer su primer partido en un país distinto al de él, en un fútbol distinto, no sé si mejor o peor, eso siempre son las cosas que yo digo, pero eso requiere un tiempo de adaptación y con poco de entrenamiento con sus compañeros me pareció que también lo hizo en forma correcta.